Nos encontramos en el desarrollo de lo que es una parte investigativa de este proceso que apenas inicia, por lo cual, pues obviamente hemos desarrollado algunas diligencias investigativas y estamos en el transcurso de continuar las que se corresponden a este tipo de hechos. ¿Han sido dos apresados y han faltado? ¿Cómo le va a iniciar la investigación? Obviamente la investigación apenas inicia como le hemos manifestado. En su momento esas personas serán presentadas a los fines de que se le conozca, se inicie un proceso que luego desarrollará una investigación, obviamente. Y nada, que sepan todos que este hecho y otros hechos que se han suscitado con respecto a miembros del Ministerio Público serán directamente encarados por parte del Ministerio Público y pues tendremos una respuesta directa y efectiva, ya que nosotros en ningún momento vamos a permitir que ninguna persona atente en contra de un miembro del Ministerio Público que simplemente estamos trabajando y desarrollando nuestras funciones, así como ha sido una directriz del señor Procurador General de la República, Jean Rodríguez. ¿No se falta más seguridad en el fiscal de San Francisco de Marcolín para evitar estos hechos? La seguridad es un tema que siempre ha atañado al Ministerio Público, sin embargo sabemos que existen miles de situaciones en las cuales el Ministerio Público no podrá estar exento independientemente de que exista o no una figura de seguridad en cada uno de los miembros. ¿Cuál es el estado de salud del magistrado? El magistrado se encuentra estable y va mejorando. ¿Fue operado? Sí, fue operado y se encuentra en un estado perfecto, gracias a Dios y a las oraciones que estamos llevando. ¿Se afirma nuevamente que fue un asalto? No podemos dar una posición definitiva hasta que no desarrollemos las investigaciones pertinentes. Gracias. Gracias.